Bajemos las armas Harta la violencia Que pare la violencia De una vez en mi provincia Ya harto de las balas Que están arrebatando vidas Que pare la violencia De una vez en mi provincia Yo no sé qué pasará Cuando baja el grande de arriba Hoy en día muere gente inocente Muchos por balas perdidas o de un demente Esta vaina se salió de control No sé si alistar el chaleco o virbe de limón Se puso hueso, se puso hueso El que se pone espeso, rápido lo pone un piezo La calle es una escuela Y la cárcel, una universidad Si no aprendieron nada Lamentablemente en el panteón parará Y parará Que pare la violencia De una vez en mi provincia Ya harto de las balas Que están arrebatando vidas Que pare la violencia De una vez en mi provincia Yo no sé qué pasará Cuando baje el grande de arriba La vez pasada como a las tres de la madrugada Se oye un disparo, un muerto y nadie dice nada A la mañana siguiente Que el llanto de la gente se derramaba Porque él ya no está presente Ya no está presente Ya no está presente Ya no está presente Que pare la violencia De una vez en mi provincia Ya harto de las balas Que están arrebatando vidas Que pare la violencia De una vez en mi provincia Yo no sé qué pasará Cuando baje el grande de arriba De arriba Cuando baje el grande de arriba Que pare la violencia De una vez en mi provincia Ya harto de las balas Que están arrebatando vidas Que pare la violencia De una vez en mi provincia Yo no sé qué pasará Cuando baje el grande de arriba Que pare la violencia Ya harto de las balas De una vez en mi provincia Que pare la violencia Gracias.